... Estás en mi punto de vista. Bien, estoy de vuelta y saludo rápidamente a mis brothers. Serrique Vidal y Hipolque con su proyecto de juicios orales que hoy se llevó a cabo. Pues obtuvieron un lugar bastante bueno. Cinco entre dieciséis. Estuvo a puntito de entrar en la final. Así es. En la final nos faltaron menos de veinte puntos. Y con un equipo agradeciéndole verdaderamente el trabajo de Miguel, de Isabel, de... Representando a la CTM. Centro de Cursos. Centro de Cursos. Estuvo a ser CTM, que es la Escuela de Derecho. Y pues un agradecimiento y reconocimiento. Lo quiero decir, permítanme, Alejandro, a la abogada, al licenciado Manuel Nahuatl, que fue el maestro que desde el dieciocho de diciembre hasta el día jueves y hoy, ayer, y hoy que fue la dinámica, estuvo siempre al pendiente de nosotros. Y sí, no logramos pasar a la final, pero obtuvimos el quinto lugar en la competencia en el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por encima, es privadas como la UBM y otras que no han entrado, bueno. También es una competencia donde ganan, otros pierden, y pues hoy nos sentimos satisfechos de haber aprendido esta nueva modalidad que es juicio solar. Esta es la evidencia de que la reforma penal en Yucatán funciona, y aunque, bueno, hay quienes no la quieren ver, es parte fundamental de esa transformación en el marco jurídico. Y te digo algo, Alejandro, que hay un reconocimiento al Poder Judicial, porque es la oportunidad de que quienes estamos estudiando Derecho podamos estar en una audiencia, aunque simulada, pero compitiendo con otra institución ante un auténtico juez. Bueno, yo creo que eso es algo muy valioso. Muy bien, saludos también a don Carlos Chacoma. Chacoma, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Oye, te felicito, ¿eh? Enrique, te felicito, ¿eh? Yo sabía que tenías madera de... Bueno, yo sabía que tenías madera de... Bueno, yo sabía que tenías madera de... Oye, pues bueno, rápidamente un comentario sobre lo que... Escuchamos de reloj, vamos a los que les tocaba. Mira, prácticamente la democracia en este país tiene que crecer. Y esa es una de las partes importantes y fundamentales. Sin democracia el país está condenado a todo, menos a crecer, ¿eh? Aunque aparentemente se están dando, como tú dices, hasta por debajo de donde la fue la... Ah, muy feo. Pero bueno, son parte, yo creo, que en las próximas elecciones aspiro que los mexicanos tengamos ahí un poquito más dureza. Y está cerca, está cerca el verdadero juicio. Y va a ver, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero a final de cuentas, ¿tu balance de esto que se va a pasar mañana? Bueno, no, no, yo no estoy fuera de eso. Pero mira, en función de lo que estamos viendo, que no está bien, o sea, porque también hay desintracciones feas, ilegales, compra de votos, coacción. Coacción. Que eso... ¿Te puedo dar un ejemplo? Supuestamente no se hace en el PAN. ¿Te puedo dar un ejemplo? Yo fui el representante Manuel Valdés aquí en el Estado en su momento cuando él aspiró a la presidencia. Estuvo feísimo. Bueno, pero se supone que es una cosa del pasado, pero escucho que todavía sigue presente en un partido que se presupone democrático. Porque dice que no lo hacía. Sí, sí. Y que no le... Pero, y algo muy importante, que se decide que esas prácticas tenían que ser radicadas y uno de los objetivos primordiales del PAN era precisamente educar la conciencia cívica para que esto no se... Yo voy a escuchar honestamente a un presidente del partido que dice, bueno, yo le digo a los militantes panistas que lo que les den, que lo acepten y después voten, lo considero algo verdaderamente grave para la democracia. ¿Puedo decir algo? Hay que reconocer la Bofo González Crespo que tiene el valor para hablarle a la ciudadanía porque lo que es Hugo Sánchez Camargo, con todo respeto, es un pelélogo de Patricio Patrona de A. Pero bueno, no da la cara, al contrario, teneta, en las redes sociales se esconde, no le gusta que le preguntes cosas incómodas, primero te manda a decir si lo vas a entrevistar, que no está un menganito, que no está su panito, ese no es un líder, con todo respeto. Yo creo que el PAN debería cambiar todo, 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 toda su esencia y regresar a sus orígenes y yo creo que su origen tiene que ser, pues bueno, ¿cuál era su origen? Entonces ya nos vemos. De regreso, ahora sí, vamos a platicar rápidamente, vamos a tocar un tema que yo creo que es importante porque a la ciudadanía le enriquece, le interesa mucho, es la Iniciativa de Pension Universal, está con nosotros el líder de la Asociación PIMEYAP, don Juan Francisco Medina Pérez, que además es un... Es una aclaración, no soy líder de la Asociación Pensionada Pensionada y Comunicada en el Estado de la República. Bueno, hasta los que somos mortales nos equivocamos. Así es. Y tengo a mi lado también un hombre que, bueno, es un ejemplo de trabajo legislativo, como es Carlos Pavón, diputado, que viene, pues bueno, a platicar con la ciudadanía y desde luego aclararnos este asunto. Le cedo ahora sí que a don Juan Francisco para que nos toque el punto. Ahora sí que brevemente, Juan... Te agradezco, Alejandro, que me hayas invitado a tu programa, ya que pues esta lucha que nosotros estamos haciendo de hace muchos años, aproximadamente unos 15 años, para que se le reconozca al adulto mayor su derecho. A los adultos mayores siempre los han marginado. Gobiernos entran, gobiernos van y sigue la misma cosa. En esta ocasión, pues, hubo un grupo de cuatro personas que empezaron a ver en qué forma cambiaban esta situación para que el adulto mayor de 60 años tenga un derecho, una pensión universal, como le llamamos, ya que hay muchas personas que trabajaron durante mucho tiempo, pero desgraciadamente nunca obtuvieron una pensión y están en la calle ahorita muriéndose de hambre o trabajando de sirvientes, de viene, viene, etcétera, etcétera. Entonces, esta iniciativa la sacamos de la Ley de Participación Ciudadana del IPPAC, del Instituto de Procedimientos Electorales del Estado de Iguatán y Participación Ciudadana. Llegamos los requisitos que nos fería esta ley, que era de aproximadamente 5.000 firmas, con sus respectivas copias del lector, y lo metimos al IPPAC. En el IPPAC estuvieron analizando si eran las firmas efectivas, si las credenciales eran efectivas, y nosotros lo metimos. Nosotros no trabajamos al aire, trabajamos en piso firme. Se nos aprobó por parte del IPPAC y se mandó al Congreso del Estado. En el Congreso del Estado, pues, hubo varios comentarios de algunos diputados. No quiero decir nombres porque no quiero, pues... Es una comisión, ¿no? Es una comisión, ¿no? Del Congreso. Y dijeron que no teníamos derecho, que porque esta era una lucha que le corresponde al gobierno federal, y, pues, que aquí en el Estado no teníamos que hacer con esa iniciativa de ley que estábamos metiendo al Congreso. Entonces, nosotros nos reímos, ¿verdad? Porque, pues, desgraciadamente hay algunos diputados que no conocen ni la Constitución de Yucatán y mucho menos la Constitución Nacional. Por cuestión de tiempo, vamos al grano. ¿Ustedes piden, entonces, una pensión? Nosotros estamos pidiendo para las personas que no tienen ninguna pensión, que no cotizaron en el Seguro Social y en el Issste, una pensión universal de un salario mínimo que aproximadamente equivale a 1.722 pesos mensuales. ¿Y les dijeron que no se podía? Nos dijeron que no, que estábamos locos, que no se podía, que porque eran muchos y que no había presupuesto. Yo le dije a un diputado cuando nos reunimos, le dije... Por cuestión de tiempo, vamos a darle ahora el derecho a Carlos y ahorita... No, pero sí, aquí yo quiero aclarar una cosa. Que nosotros firmamos una minuta, pero no nos dieron la copia enseguida de esa minuta. Hasta los dos o tres días se dio esa copia y yo recuerdo ahí. Yo desgraciadamente no le digo la copia de esa minuta y no sé exactamente qué es lo que dicen los diputados y qué es lo que nosotros... Pero estuviste ahí en esa reunión. Yo estuve en esa reunión, firmé, pero no he visto la minuta. No he visto en qué términos está. ¿Pero tiene alguna cansa ilegal eso? ¿Se va a una minuta, Carlos? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos nuestros amigos desde mi punto de vista, con respeto a la mesa, a don Francisco. Efectivamente se firmó una minuta tras la visita que nos hicieron nuestros amigos de la tercera edad. Una minuta donde nos comprometíamos a sacar en tiempo y forma después de dictaminar en comisiones, pasarlo al pleno y resolver qué es lo que conducía. En este caso, tras un análisis serio junto con el Poder Ejecutivo, por unanimidad se hicieron reformas precisamente a la ley para la protección social de las personas en edad senescente. Sería un paso muy importante porque de lo que se trata acá es de resguardar a las personas de la tercera edad que de alguna manera no tuvieron aportaciones o no tuvieron una situación formal ante el IMSS o el ISTE, que estaban, bajo la redundancia, desprotegidos. Y el compromiso de nosotros fue proteger a los grupos más vulnerables. En este sentido, atendiendo a normas internacionales, inclusive antecedentes como se están viviendo a nivel nacional, con el sistema de pensión universal que maneja el gobierno federal, se atendía a ciertos criterios, pero más allá fuimos buscando que con la ley obliguemos a que los programas que apoyan precisamente a la gente de la tercera edad ya no sean básicamente esos programas que terminan en un periodo de gobierno, sino que se vuelvan por decreto atendibles para la gente de nuestro estado de Yucatán, que precisamente se encuentran en ese esquema de vulnerabilidad. ¿Cómo qué tipo de programas? Bueno, programas de salud, que principalmente mucho de la gente lo que tienen es que acuden, bueno, aprovechando el famoso seguro popular, acuden a los hospitales y pues no les sirven nada, porque no hay medicamento, o a veces no hay la atención a los médicos. Entonces, lo que se está buscando acá es implementar un sistema integral de apoyos a la gente, que no termine únicamente con la situación integral de manejo de un recurso económico. Ahí se va yo, por lo que puedo distinguir, ustedes piden un dinero, un efectivo, y bueno, a lo mejor en este momento la valoración es que no se cuenta con ese recurso, pero sí se tienen otros elementos para poder darle protección a este grupo vulnerable, ¿es correcto? Es correcto. Voy a ir a un corte y bajo esta premisa regresamos para seguir platicando sobre este tema importante. Regreso. A ver. Bien, estoy de vuelta. Rápidamente le voy a dar el teléfono en cabina, 920-6893. Un comentario de 20 segundos, Enrique Vigales. Sí, me estoy ahorita buscando en internet, porque bueno, creo que aquí hay una polémica referente a la edad del adulto mayor. Creo que ahí se está pasando mucho lo que ha ido la prensa, ¿no? Porque bueno, se hizo una sugerencia que la pensión sea a partir de los 60 años y el Congreso responde que es a partir de los 70. Obviamente, una iniciativa presentada en el PEPAN es una propuesta. Las propuestas no necesariamente tienen que dar resultado tal como lo pidió la gente, ¿no? Porque ahí existe un análisis. Y por lo que yo tengo entendido, una norma que se ha utilizado a nivel federal, ha sido considerada en los programas sociales de pensión a partir de los 70 años de edad. 70 más. Y más, digo, o sea, yo sé que entiendo muy bien la preocupación de los adultos mayores. Entonces, es muy grave, la verdad. Pero bueno, también hay que ver los contextos y las normas que, de otros lados, creo que son parte del análisis. Bueno, bien, Carlos Chacón. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo no les voy a causar hilaridad. Adulto mayor para mí de 140 años es la máxima aspiración que podemos llegar a vivir. 140 años. No, 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 no. Adulto mayor. Bueno, si estoy empezando a llegar hasta 120 años, ¿ah? Pero bueno, tomando las consideraciones de este país y el problema que tenemos del neoliberalismo, hasta 65 años están obligando a trabajar a la gente cuando, a los 65 años, si tuviéramos en Japón, estarían trabajando con el cerebro, no con el físico. Entonces, hay un problema acá. En realidad, si no cotizaste, si desperdiciaste todo tu trabajo, el IVA y demás que te fueron cobrando, ¿a dónde va a parar? Realmente, yo estaría de acuerdo que sí se revise verdaderamente la legislación, pero 70 años, ¿qué porcentaje de la población llega a los 70 años y en qué condiciones llegan a los 70 años? Hablando desde el punto de vista de salud, ¿cuál es la que está naciendo en el Congreso, revisando, no, Carlos? Sí, cómo no. Y tuvimos como parámetro el censo 2010 que nos arrojaba un número, bueno, entre el 1990 y el 2010, es de aproximadamente 106 mil, de 106 mil a 196 mil personas entre ese periodo de 10 años, ¿no? Y se proyecta que en 5 años llegue a la cantidad de 218 mil 586, en relación con la cual se tenía que hacer un análisis serio, junto con el gobierno del Estado, con el afán de no afectar el tema presupuestal y tocar a otros sectores de la población también muy importantes, ¿no? Sobre todo en rubros específicos, la de apoyo al campo, apoyo al empleo, apoyo a la salud, y sobre todo el esquema de seguridad que tenemos como elemento principal para fomentar todo lo que ya comenté antes. Sí, me queda muy claro que, bueno, existe una necesidad que es legítima, es loable, pero frente a ello también hay ciertas limitaciones de presupuesto, de estructura, en fin, que esto, obviamente, se tiene que conciliar. Ahora, Juan Francisco, existen alternativas para resolver esto, por lo que pueda entender el gobierno, bueno, el poder legislativo está en una revisión. Tengo entendido que están hablando de protección a la salud, de todos los esquemas de seguridad social, la vivienda. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, bueno, a final de cuentas, sí va a ser un poco difícil que de repente les asientan los 1.722 pesos. ¿Qué otras alternativas hay? Yo creo que una de las alternativas principales es bajar el costo del burocratismo. No sé si lo explico. Hay trabajadores que no hacen nada en el gobierno y tienen sus 50.000, 100.000 pesos mensuales. Los partidos políticos, ¿cuánto gastan en campañas? Estas votaciones van a salir como en 50.000 millones de pesos. ¿A dónde va ese dinero? A puro papel que lo ves después en las calles. Y así por el destino, aquí los diputados, ¿cuánto valen mensuales? Tú que eres diputado, ¿cuánto tienes mensuales? Cerca de 70. 70, pero aparte prestaciones y todo llega como a 100.000, ¿verdad? Eso es exactamente. Bueno, este, entonces, esas son las alternativas. Porque no es justo que no se reparta la riqueza equitativamente. Ok, me queda muy claro que el reclamo es sentido y todos ponemos en ese. Es justo, es justo. Además es justo, ¿no? Solo por opinar, aquí es donde verdaderamente lo que siempre has pugnado, y nosotros pugnamos un planteamiento social de izquierda, precisamente evita, se evita este problema. La plusvalía que equivale al trabajo y es el que le da el valor a las cosas. Aquí en este país, como es un país capitalista, es manejado por unas cuantas manos. Entonces, no se trata de quién gana más o quién no gana. Si supuestamente el... ¿Cómo se distribuye la riqueza? La riqueza supuestamente en este país se distribuye con los impuestos. Ese impuesto es la redistribución de la riqueza. Desgraciadamente, como él dice, en forma tan acertada, va a unas cuantas manos. Eso es lo que debemos pugnar contra la corrupción. Esto que estás diciendo es fundamental, porque en este momento nuestro país ha elevado su pobreza extrema de 16 millones en la última década. Es terrible porque en la última década hemos tenido un sistema económico que no funciona, que ha hecho más rico al rico y más pobre al pobre. Por eso México necesita un riqueza. Por eso llegará el primero de julio, Enrique Meales. Así es, Alejandro. Pero bueno, bajo este esquema, que me queda muy claro, todos coincidimos, sí es necesario que exista un nuevo rumbo para México. Yo lo que sí puedo decirles es que felicito a los dos, sobre todo la disposición de Carlos Pavón, porque bueno, a final de cuentas está dando la cara a la ciudadanía, porque Juan Francisco representa al pueblo que tiene necesidades sentidas y que obviamente todos los apoyamos. Me queda muy claro que el ingreso, aunque sea alto o sea pequeño, es ganado por todos, de manera justa, de manera seria. Y bueno, en ese sentido lo que tenemos que hacer es elegir muy bien a nuestros próximos gobernantes. Y en el tema que hoy nos está ocupando, bien, había que ponderar felicidades a este grupo de población tan importante, cerca de 5 mil, que se aventó a hacer algo así, porque sienta las bases. Y a legislativo, porque le está dando cauce a una demanda. Voy a cerrar, ya nos vamos. Juan Francisco, si quieres decir algo, ya vamos a cerrar. Este programa, Alejandro, pues es muy productivo, sobre todo para la gente que menos tiene. Yo creo que nos debemos unir los que menos tenemos para exigir que los gobiernos, sea de donde sean, cumplan con la Constitución, como debe de ser, sobre todo el artículo 123 constitucional, para que paguen lo justo a los trabajadores y por ende a los pensionados les dé también lo justo, porque nuestra pensión se basa en el salario mínimo. Y yo creo que el salario mínimo ahorita no te alcanza, pues sin exagerar, no para un kilo de carne, porque ahorita está a 65% el kilo de carne y el salario mínimo que tenemos nosotros es de 70 pesos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Voy a pasar a un tema, Carlos. Bueno, pues agradecerte también la invitación, agradecer a los que nos acompañan en la mesa, a don Juan Francisco, mis respetos igual a todos nuestros amigos de la tercera edad que nos han estado enseñando también el camino de cómo se realiza una lucha, yo creo que hemos dado un paso muy importante y pues tenemos el compromiso de no dejar que esa ley, que ha estado dormida durante mucho tiempo y que hoy con este paso, pues pretendimos despertar y se quede nuevamente nuevo. Yo creo que la lucha que se está haciendo debe ser permanente, continua y pues ahí hay un compromiso también con nosotros para hacerlo. Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, aprovechando que estás, algo que nos quieras decir sobre el desecho, el Congreso del Estado por mayoría, el juicio político contra la... Bueno, ya en su momento, alcaldesa, Ángel Carauco. Sí, cómo no. Ayer estuvimos revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales precisamente el intento de juicio político que se hizo. Y ya me intento porque después de la revisión que realizamos, pudimos observar que eran meras expresiones, ¿no? Y no podemos asumir que solamente por meras expresiones ejecutemos a cualquier autoridad, ¿no? Tal vez deseos personales y particulares de un grupo no reducido por eso. Así es, así es. Yo creo que con tendencias completamente, inclusive, electorales. Y en esa situación no la podemos estar sosteniendo. Entonces, estaríamos sosteniendo que por cualquier posible o supuesta omisión estaríamos juzgando todos los días al Presidente de la República por todos los errores que ha cometido, por los más de 50 mil muertos, por no estar ahumadas, abandonados, por todas las omisiones que ha generado que nuestro México se vaya destruyendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una decisión sustentada en ley y la mejor fue simplemente la no procedencia. Bueno, pues, mi amigo, ¿qué quiere decir, Alejandro? Cualquier acto de reclamo judicial tiene que estar motivado y tiene que estar fundamentado. Son dos requisitos que, pues, bueno, no se valen por funciones. Se ve que ya... Sí sabe, sí te sabe. Ok, regreso para el 1 de lo que les tenemos una sorpresa. Gracias. Que no se ve. Gracias.